Híjole, ya voy a llorar No es cierto, no voy a llorar Ni madre, ni madre Bueno, nos vamos con el tema que tenía yo para mi amigo El, este, ya me acuerdo que chingazo era Ah, pinche Congo, que estaba de necio, ¿verdad? Ahora sí, pinche Congo, te voy a demostrar Que este es el tema original, güey Y no es con el gran combo, ok, ahí va Tóbole, güey Tóbole, hualaquito ¡Órale! No le digan que me han visto llorar ¡Hijo de su... sana mamá! ¡Sana mamá! ¡Órale! ¡Al chabelo del peñón de los baños a huevo! Ella es una santa Para la niña sonida ¡Saludos! Saludos para el caribeño Esta Santa Cruz se te zapando Es parte de Isabel Ortiz Pero con mucho, pero con mucho ¡Amor! Para toda la gente de allá De Pachuquita la Bella Y el gallo sonidero Dice que se escuche el esforizado Para la familia López Abalsa Los algodoneros de la Sur ¡Tres, señores! Apoyando como siempre y de corazón ¡Al humilde Foris! Otra vez, pinche gran combo Que no seas necio, güey Ese es Federico y su combo Ahí va, ahí va Ya no te voy a complacer, pinche coco Ya me hiciste enojar, güey No le digan que me han visto llorar No le digan que me han visto llorar No le digan que me han visto llorar Dice buenos días para la banda de Atlanta Georgia A ver si me puede complacer con la cumbia De lo, ¿de qué? De los silencios ¡Cabón! La cumbia del silencio, ¿no? ¿Los silencios? Pinche Toluca, Atlanta Georgia Bueno, ahí está Vinny, un saludote, ahí está Fue una santa con mi corazón Y yo no la supe comprender, tú ve No le digan que me han visto llorar No le digan Ahí viene la comparsa ¡Acabando! ¡A gozar! No le digan que me han visto llorar No le digan Y si tú te le encuentras en la esquina, caballero No le digan que me han visto llorar No le digan No le digan Es que engaña una mujer No tiene perdón de Dios Tiene perdón de Dios Y le engaño otra vez No le digan que me han visto llorar No le digan No le digan Ahí está para el necio del congro ¡Aaah! ¡A mi amiga la berrinche! Estoy buscando tu tema, mamacita No le digan No le digan No le digan que me han visto llorar No le digan No le digan Esa está bien Pero la original Es con el gran combo Si pudiera Ponerla con el gran combo Te lo agradezco Sálele una solidera Sigue la controversia Es con el gran combo No hay pedo Y yo no la supe comprender Tú ve No le digan No le digan No le digan ¡Ay, Dios mío! ¡Qué jueves! ¡Qué jueves tan chingón! ¡Me cae! ¡Ah! Dice el congro es hermano El chabuelo Dice por eso Los dos son bien güeyes ¡Ja! Esa es de parte del ballena Bueno, yo no dije así Pero bueno Me vale más ¡Ok! Ahí viene la comparsa ¡Acabando! ¡A total! No le digas que me han visto llorar No le digas